hola y bienvenidos a este vídeo tutorial mi nombre es bryan guayatoma ahora tocaremos la canción prefiero estar lejos de los ronis esta canción se encuentra en do menor ahí vamos con este vídeo tutorial primera parte la siguiente otra vez ahora el párrafo la parte de la guitarra lo haré con el teclado ahora una llamada para el coro sol sostenida, re sostenida, la sostenida y do menor ahora la siguiente parte la fuga y se repite todo el tema si te ha gustado este vídeo tutorial dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye chau chau chau